Pues no es plan, venga, adiós. Ahora, hayan volado, ¿no? Pues, compañero, que hayan disfrutado el vuelo. Eso sí, es un vuelo gratis, lo que pasa es que solo es de ida, ¿sabéis? Bueno, de ida y vuelta a la lobby, ¿sabéis? O a expectar ahí, pero madre mía. Muy buenas, Charmander, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. El día de hoy estamos aquí en Skywars y hoy, chicos, estamos jugando con el Texture Pack MLG. Y ahí tenemos a Doge cuidándonos desde el cielo, entonces, madre mía. Bueno, antes de nada, como siempre, vamos a poner un reto de likes y hoy vamos a poner un reto de dos likes, chicos. Si llegamos a los likes, traeré más a Skywars por el canal. Últimamente, por cierto, y no es ironía, por cierto, mirad los kits como molas. Este es un arco, ¿vale? Es un Texture Pack MLG, o sea, molos montar aquí. Con sus doritos, sus corras de edad, mirad como son, ¿sabes? Aquí las fedoras, o sea, los cascos son fedoras. Molos monton. Bueno, pues, aquí estamos, ¿no? Con todo, con todo de manejo. Aquí tenemos nuestra navaja de diamante, un porrillo, que los porrillos son las flechas. Recuerda, chicos, que los porrillos son malos porque nos hacen ir burlados y ir burlado es muy malo, ¿vale? O sea, estar todo burlado no es bueno. Vale, tenemos una can, que es un arco, que lo... o sea, tenemos un francotirador que dispara porrillos, ¿vale? O sea, que dispara... en fin. Yo flipo el que con el que ha hecho este Texture Pack, que se le pasaba por la cabeza, pero bueno. Lo que no tenemos es ninguna cedora, pero... pero bueno, vamos tirando, ¿no? Tenemos cosillas para ir tirando, como digo, así que vamos a ello. Bien, también deciros que llevo mucho tiempo sin traer Xbox como tal y que... Joder, sé que este mapa es más fío que pegarle un padre con un calcetín sudo el día de Navidad. A mí realmente antes me gustaba, pero me ha rayado bastante. De hecho, es que es muy raro el mapa. No es que sea fío en sí, sino que es más bien muy raro. Pero es que, chicos, estoy grabando unas horas que no son normales, ¿vale? Y no... no... pues oye, por una cosa o por otra... Vale, tío, volaba el hombre. No me fastidies. Que no quería que volases, tío. Que quería quedarme con tus cosillas. Pero bueno, da igual. Vale, vamos a coger las botas estas, que son mejores que las de diamante. Eh... Y lo he dicho, chicos, que... Bueno, estoy grabando unas horas que no son normales. Son las... las 10 de la mañana, ¿vale? Y a estas horas en un servidor de Minecraft como que no... No hay gente. ¡Hueva! Que nos están por aquí disparando. Madre del amor hermoso. A ver, tú, chaval. Que te pega aquí un flechazo. Te reviento. ¡Un team de dos! Es que es lo que me faltaba, ¿sabes? Madre mía. Además, con este arco que no sé apuntar... ¡Mira cómo suena la bocina ahí! En plan... Gata atropillado. Así suena la bocina. Vale, vamos a recoger esto. Por cierto, ese hombre no se rinde. Me sigue disparando. Sabe que no puede, pero el tío lo intenta. Es el puto amo del lugar, tío. Ostras, tú que me están reventando entre los dos. Fijo qué más flechas que yo tienen. Vale, vale, vale. Vamos a parar de hacer esto porque vamos a quedar más muertos que muertos. A ver, yo me piraría de esta isla. Completamente. Además, o sea, ahora mismo me dicen... Oye, ¿qué te gustaría ser de mayor? Yo de mayor me gustaría ser un vivo. Así que me voy a pirar de esta isla, ¿sabes? Para lo dicho, sobrevivir. Porque como me quede mucho tiempo más aquí, os juro que no voy a sobrevivir nada. Así que... En fin. ¡Y! ¡Y! ¡Uy! ¡El lagazo ese que me ha pegado más malo! ¡Madre mía! Vale, vale, vale. El puente está hecho, chicos. El puente está hecho. Como no vengan, son unos pusis. Son dos contra uno. Venga, a volar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me ha hecho? No el Yugo Direct M9. En vez de mate, pone M9. O sea, a luciflipante, tío. No sé qué me han hecho ahí. No sé por dónde me han lao. Pero he comprado mucha leche, ¿eh? Madre mía. Trona, porque está el Cubecraft que mola un montón. Todos los mapas vacíos y es que no hay gente. Ahora nos vemos, chicos. Bueno, chicos, por nada. Ahora estamos en otro mapa que no me gusta tampoco mucho. Sé que es Trona o mucho os mola a mí, ¿no? Porque en plan las islas... Como que no hay piso abajo. El piso abajo es algo que me mola mucho. Y además que... No sé, es muy raro el mapa, tío. No sé. Además que no me viven la película de Tron. Yo lo único que sé de Tron es por lo que lo jugué en el Kingdom Hearts 2. Entré en el mundo de Tron. Así que no sé realmente. Pero bueno. Te voy a deciros, chicos, que igual estoy pegando unas voces del carajo. De hecho, creo que sí, ¿vale? Si estoy gritando mucho, lo siento. Tendré que bajar el volumen. Porque estoy con los... Yo normalmente antes, cuando era... Cuando hacía calorcito, grababa con los cascos del móvil, ¿no? Los de metértelos por la oreja. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nariz está pasando, no? Bueno, pues que ahora hace frío. Y agradezco tener los cascos... Los de... Que te cubren toda la oreja, por así decirlo. Los headsets puestos. Porque es que si no, chicos. Me moría de lo que viene siendo frío. O sea, me da gustito. Me da placer. Pero es que en verano era en plan... Por favor, no. Incomodísimo, tío. Y pues no sé. Realmente ha estado haciendo calor en España. Hasta hace más bien... Hasta hace poquísimo, tío. Pero no sé qué pasa. A partir de este fin de semana, chicos... Estamos a 5 grados, ¿sabes? Yo estoy en mi casa y parece que estoy... Os lo juro, en el pueblo norte. De hecho, juraría haber visto por ahí a Santa Claus. En plan, en el trineo. Yo qué sé, tío. Pero madre mía. Vale, vale. Vamos bien. Yo cojo las cosas y me lo decís por los comentarios. Que es muy lento. Pero preocupados, chicos. Vale. Para ir full diamante, por así decirlo. Para ir lo mejor que podemos. Nos faltaría una pechera de diamante y ya. Y nos han dado bloques. Así que nos han hecho la putada del siglo. Porque en este mapa, como veis... Si no te dan ni hacha ni bloques... Pues es un dolor de huevos coger bloques. Es muy lento, ¿vale? Y yo, chicos... Skyward lo que me mola es rapidez. ¿Ya han muerto? No sé cuánto tiempo. ¿A qué que ha pasado? O sea, yo no me he dado cuenta de nada. Ahí han muerto cuatro, tío. O sea... Yo sigo en Mila tranquilamente empanado. Y ya han muerto cuatro tíos. ¿Sabes quién? No sé. No sé ni a dónde ir, la verdad. Vamos a ir por aquí rápido. Porque este tío está muy empanado. Igual si voy rápido... Pues... Epa. Que no me sale a veces bien esto. Ve a ir a por él. Venga. ¡Uepa! Que lo iba a poner detrás de ti. Pero paso. Paso porque muero. Y pues... Pues no es plan. Venga, adiós. Ahora. Ahí ha volado, ¿no? Pues compañero, que haya disfrutado el vuelo. Eso sí. Es un vuelo gratis. Lo que pasa es que solo es de ida. Es espectar ahí. Pero madre mía. Este tío... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Me cago en tu vida? ¡Buena! Tío. Nos ha tocado el típico hombrus pesadus con arco. ¿Sabes? O sea... El típico tío que le dan un arco y te está disparando con el arco hasta la saciedad. Mira, me va a poner así en plan... Vaya, no te veo. Estoy haciendo algo. ¡Y epa! ¡Que te he visto, campeón! ¡Que te he echado el lío! ¡Epa! Madre mía, tío. O sea, eso es lo que más me gusta de Skyward. ¿Sabes? Poder hacer este tipo de líos a la gente. Iba a saltar, pero luego me ha dicho a mi amor. ¡No! ¡No! ¡Que has hecho lío, un tío! No sé qué... Me pone uno. Eh, es admin y uso mods. Ni soy admin ni uso mods. Sí, se llaman hacks. Bueno, hacks no. Es que, a ver, la gente se cree que... Yo qué sé. Cuando digo hacker en Minecraft, la gente se piensa a veces que es hacker de verdad. Los que no... Los que acabéis de empezar a jugar en Minecraft o algo así. Os penséis que hablo de un hacker de verdad. Y ya sé que... Y otros, los que llevan más tiempo me decís... ¡No es que no son hackers! Es gente que se descarga un programa. Si... No sé, pero... Ya sé que es gente simplemente con un... Con un simple programa que se ha descargado de internet. Y... Pues con ello se modifica las cosas, ¿vale? Pero es que... Madre mía, o sea... Que me llame... Ya que me llamen a... O sea, lo de que me llamen hacker no es nuevo. Porque me llaman hacker mucho. Cada vez que... Como tengo bastante buen ping, la verdad. Y mando a volar a la gente. Cada vez que mando a volar a alguien. No sé, hay veces que me dicen hacker. Y que yo sepa no hay ningún hack para hacer volar a la gente. Pero bueno, que aún así, ¿sabes? Te lo llaman, en plan... Bueno, por las risas. Te dicen... Oh, un hack te va a hacer volar a la gente. Yo qué sé, tío. Pero es que... Pero qué haces? Pero qué haces? A ver. A ver. Pero qué haces? Venga, adiós. Ah, que no tiene nada para pegar. Que me estás pegando con la mano. GG. Vale, pues nada. Pues aquí de risas ganado partidinas. Vale, vamos a poner un GG. Que nos dan una experiencia por buen karma. Y nos vemos, chicos, en la siguiente partida. Vale, madre mía, chicos. Ahora estamos en el mapa más... ¡Ja! De todo... De todo Skyward. No, ahora en serio, chicos. Que es súper rápido, súper dinámico. Seguramente compremos leche. Porque a mí lo de comprar leche en Skyward es lo que más me gusta. O sea, llegar, pum, y morir. Porque es lo que me suele pasar realmente. Pero yo qué sé, chicos. Por otro lado, me mola bastante porque no hay que hacer casi puentes. Es como muy... Todo muy junto. Así que... Me mola mucho esto de no tener que hacer casi puentes. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo ahora voy por aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya estoy aquí en la isla de este hombre. Y este hombre, pues, está como... Yo qué sé. No sé qué hace con su vida. La he cagado mucho, ¿eh? Con los bloques. Pero bueno, igualmente el tío... El tío... No, no vueles. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Qué me ha hecho ese tío ahí? Me la ha liado muchísimo, ¿eh? Esto por aquí, venga. Que es mejor. Y por aquí tenemos cosas, ¿no? Pues espero que sean útiles en plan armadura y eso. Porque si no... ¿En serio me estás diciendo que no tengo armadura? ¡Adiós! ¡Volaste! Vale, 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 vale. Chicos, está ahí acojonadísimo ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo estoy en un punto que, madre mía. Yo no sé qué hacer. Vale, por aquí... ¡Un team de dos! ¡Es que no me lo creo! ¡Es que no puedo tener tanta suerte! Y un Skyward, venga, volar. Vale, vale, vale. ¿Nos tomamos esto? ¡Eh, eh, eh! ¡No! Tío, nos mató el maldito compañero del team de dos. No lo entiendo, tío. ¡Ah! ¡No puede ser, tío! ¡No me mola que me mate un team! Es que no sé, me deprimo bastante cuando me mate un team. En fin, mirad, mirad. O sea, para que veáis que nos miento, todos los mapas están a cero. Todos. O sea, yo no sé en qué mapa meterme a veces, porque están todos a cero. Es en plan... Y ves alguno por ahí a dos, pero dices, es que si me meto en ese, voy a tardar 80 horas. Os juro que no vuelvo a grabar esta hora, que yo quiero, pero que no. Mirad. Bueno, uno medio llano. ¡Madre mía! Vamos a matar normal, que hay un rango diamante. Y no vaya a ser que todavía nos la líe, nos la líe, nos la líe. En fin, madre mía. Por cierto, me quité la skin de Harry Potter, porque no sé por qué a muchos nos gustaba y tal. Sé que al que le tiene que gustar, obviamente, es a mí que es mi skin. Pero nos gustaba y tal. Y bueno, pues sé que Charmander, pues es Charmander. Y además tenía la intro, el VG y muchísimos renders y cosillas ya, por así decirlo, de Charmander. Entonces dije, pues mira, vamos a dejarnos siendo un Charmander, porque madre del amor hermoso. Vale, pues nada, chicos. Ya estamos aquí de nuevo, porque madre mía. O sea, lo que para vosotros ha sido una transición, para mí ha sido un tiempo bastante, bastante largo. Un minuto, sí. ¡Ya ha tocado los Opeches! Antes lo digo, es que antes toquen, es que yo flipo, chicos. Sabéis que estamos más perdidos que un pulpo en un garaje, ¿no? Pero, o sea, que tenemos una partida perdísima, vaya. Porque a mí los Opeches no se me dan bien. O sea, yo no sé cómo decirlo, chicos, pero a mí los Opeches no se me dan nada bien. O sea, prefiero jugar mil veces, chicos, con los ojos cerrados a jugar Opeches. Porque es que soy malo, ¿no? Malísimo en Opeches. Y ya tenemos un tío aquí que ha venido en plan, Focus, Focus, me he matado a Gansta, he matado a Gansta, venga. Soy buen jugador, mate a Gansta, sí. Pues toma, hala. Por Focus, el hombre. Es que, a ver, que no me importa, pero, o sea, no lo sé, chicos. Hay gente que viene, vi un youtuber y viene como loco a matar. O sea, viene como loco, como loco en plan, venga, un youtuber a por él. Y me ha puesto lo que queráis. A ver si tiene un puente hacia su isla. ¿De dónde ha venido este tío? Este tío ha venido con Ender Pearl, ¿en serio? Bueno, pues es que si, o sea, si esta es su isla, que creo que sí. Me ha puesto lo que queráis, ya que no he cogido ni todos los cofres. ¿Veis? Le falta un cofre por coger realmente. Bueno, es que este, a ver, igual, el chaval no sabía que había cofre, ¿vale? Me retracto un poquitín porque no sé si el chaval sabía que había cofre o no, pero bueno. Oye, ¿tú, Steve, qué? ¿Vas bien, no? Me comentan de armadura y eso. Vale, vale. Cuidado que me pueda hacer volar, ¿eh? Vamos a bajar. Vamos a equiparnos un arquito con toda la calma. El tío este sigue disparando a pesar de que yo no esté. Uepa. Vamos a darle. Porque como le de con Power 2 mucho más, este tío está más muerto ya que... Que más... Uepa. Uep. Tío, pero... Pero te quieres morir, pesado. Pero pesado. Morite, morite, boludo. Madre mía, este tío, ¿qué hace con su vida? ¿Y este tío se ha morido alguna vez? Le estoy reventando con Power 2. Y el tío... Que se ha tomado una noche. El muy pesado. Pues nada. Pues vamos. Uepa, uepa. El lagazo de... ¡Madre mía, el lagazo de la megavida! Madre mía, el cristal ese ahí está más bien que yo que sé, tío. El cristal ese de ahí que no se mueva, por favor. Vale. Uepa, que me he caído, que no me ha saltado el muñeco. ¿Y el tío cabe aquí? Que ha sido él. Vale. Otro tío que no sabe que aquí abajo hay un cofre. Y me extraña porque este mapa es viejo, ¿sabes? ¡Madre mía! Venga, además tenía dos enderpells en notas. Y un arco punch. Adiós. 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 Venga, 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 venga. Ya está. Adiós. Hola, hola, hola. O tiene antinockback este notas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O me equivoqué de arco, tío. Os dije que no iba a ganar con los malditos Opeches porque los odio. ¡Madre mía, chicos! En fin, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es que ahora podéis con vuestro like, recordad que tenéis jueguitos baratos en G2A. Haciendo clic en el enlace en la descripción. Y nada, chicos, sin más os da a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta la próxima. ¡Adiós!